De todas formas, no importa. Siempre que trato de estudiar, el mono malo que vive en mi armario sale y me asusta. Ay, por Dios, Chris. Ya estás en preparatoria. Deja de hablar de ese mono malvado. No existe. ¡Que sí existe! ¡Puedo probarlo! Mira, tendrás que hacer lo mejor que en tu examen de ciencias. O que Dios cuando le dejó la plancha en la cara a Ellen Barking demasiado tiempo. ¡Ay, diablos! ¿Tú me quedé? Mira, te pondré en los ochenta. Pasarás por Sexy. A la camioneta con Kelly McGillis. ¡Siguiente parada, Hollywood! ¡Ija! ¡Ija!